después de haber corrido más de una década en mercedes y de haber ganado seis títulos en el mundial de pilotos lewis hamilton decidió cambiar de aire y correrá en ferrari en 2025 y en este vídeo para grande premio en español vamos a analizar los motivos de esta decisión y lo que implica para un futuro mercado de pilotos que tendrá un forzado movimiento de piezas bienvenidos al cabo de una temporada anodina para el mercado de pilotos en 2023 debido a que la parrilla de la fórmula 1 se mantuvo inalterada por primera vez en su historia el 2024 comenzó con varias novedades por un lado tanto ferrari como mclaren a renovar a charles leclerc y al ando norris respectivamente se aseguraron por varios años a sus pilotos principales pero la bomba iba a llegar unos días después con la salida del ewe hamilton de mercedes y su llegada al caballero rampante para la temporada 2025 si bien el británico tenía un contrato vigente con la marca alemana firmado en 2023 y con finalización en 2025 hamilton decidió hacer uso de una cláusula de salida anticipada cuando finalice la temporada que está por comenzar y sellar un vínculo multianual de duración no especificada con ferrari el exo entre la escudería italiana y el heptacampeón no es algo nuevo en 2023 salió en algunos medios que había habido contactos informales y un marcado interés del CEO de ferrari john elcan de contar con el piloto de 39 años por otro lado los fallidos desarrollos tanto en el wd 13 como en el wd 14 que apenas lograron una victoria en dos años y por intermedio de joss rossel junto a la salida de loix serra director de performance de mercedes hacia ferrari en 2025 también parecen haber influido en la decisión del británico que se especula que ganará 100 millones de dólares anuales en su nuevo equipo otra de las razones que está señalada por algunos medios europeos es la estrecha relación entre hamilton y el jefe de ferrari frederick baser que si bien hace muchos años que no trabajan juntos si tuvieron una gran sintonía cuando el francés era jefe del equipo art de gp2 series categoría que hoy se conoce como fórmula 2 en un lejano 2006 y de la mano deba hacer el británico logró el título en esa categoría formativa tras vencer en un intenso duelo al brasileño le enseñó piquet como consecuencia todas estas aristas terminaron por sellar un asiento libre en mercedes y también a un codiciado carlos sainz que por el momento no tiene equipo en 2025 en el caso del español una posibilidad es emigrar a red bull si sergio pérez no renovará su contrato o bien recalar en sauber antes de que la escudería suiza se transforme en el equipo oficial de audi para 2026 lo que podría resultar más factible ante el vínculo que tiene carlos sainz padre con la marca alemana en el lacar por el lado de mercedes sus opciones pueden estar en álex albon que cuenta con pergaminos exitosos en williams y que busca una bautaca más competitiva o bien apostar por novatos con potencial como frederick bestie o la joven promesa andrea kimmy antonelli ante una primera jugada audaz el ajedrez de la fórmula 1 se prepara para seguir moviendo sus piezas de cara a 2025 un año que promete muchísimos cambios en la parrilla y por supuesto generará la atención de ver qué tanto puede aportarle lewis hamilton a una ferrari que ganó su último título de pilotos en 2007 si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy esteban nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo en el próximo vídeo